Las autoridades de Tlaxcal y del Turibus presentaron la nueva ruta turística Tlaxco-Tecuaque, en la que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la zona arqueológica de Tecuaque y el proceso de producción del pulque, así como de otros destilados. En la explanada del Museo de Sitio de Tecuaque, la gobernadora de Tlaxcal, Lorena Cuellar Cisneros, agradeció el trabajo conjunto de las Secretarías de Turismo Local y Federal e invitó a la población a conocer la gastronomía, cultura y atractivos del Estado. Por su parte, la Secretaria de Turismo, y ya nombrada lo habíamos mencionado, la próxima Secretaria de Turismo Federal y en ese momento Secretaria de Turismo de Tlaxcala, Josefina Rodríguez Zamora, mencionó que Tlaxcala se ha convertido en ejemplo a seguir con este nuevo producto turístico y dijo que de esa manera podrán visitar lugares no tan conocidos de este Estado. Por su parte, Víctor Cortés Melo, gerente general del Transporte Especializado ADO, agradeció la confianza del gobierno estatal a esta empresa de transportes. Además comentó que el nuevo tour Tlaxcala-Tecuaque incrementará el número de turistas en esta temporada por el avistamiento de luciérnagas. Primero quiero agradecer a nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuerra Cisneros, por estar con nosotros, porque hoy es un día muy importante. Les quiero contar que Víctor Cortés de ADO ha sido un gran aliado desde que entramos. Ya tenemos tres rutas. Para Tlaxcala tener tres rutas, somos ejemplos en el país porque tenemos ya en los tres pueblos mágicos que ya pueden conocer. Sin duda, el doctor de la Rosa, muchas gracias, doctor, por todo su apoyo, por siempre ayudarnos, pero sobre todo por trabajar en equipo, que eso no se veía y en esta nueva historia lo hemos logrado. Si no me equivoco, estamos en el tianguis turístico y de ahí empezamos a platicar del primer tour que podíamos hacer de Ciudad de México hacia el estado de Tlaxcala y empezamos a visionar y empezamos a ver qué podíamos hacer y de ahí nace de esa inquietud. Sacamos nuestro primer tour. Este primer tour que hoy ya lleva más de 5.500 pasajeros. Están las impresiones de este evento que se lleva a cabo allá en Tlaxcala para presentar esta ruta.